Por un municipio limpio y saludable. En la Ley del Medio Ambiente establece que son obligaciones del vecino el manejo adecuado de los residuos sólidos de acuerdo a las normas y técnicas establecidas y también el pago oportuno del servicio de aseo urbano. Asiste a la Asamblea este domingo 28 de abril. El proyecto contempla diferentes componentes. Se hace la socialización, se estará implementando el centro de acopio de los residuos sólidos, la aprobación de la tasa por el servicio de aseo urbano que se va a implementar aquí en el municipio de San Carlos. Se han trabajado técnicamente mediante la dirección, diferentes escalas, que eso servirá para lo que es el servicio de aseo urbano. Se estará explicando sobre los beneficios del proyecto. Querido vecino del pueblo de San Carlos, le invitamos cordialmente a que participe para este domingo 28 de abril a horas 4 de la tarde en el Centro Cultural Don Bosco para definir la tasa del aseo urbano de la población de San Carlos. Domingo 28 de abril en el Centro Cultural Don Bosco en San Carlos desde horas 4 de la tarde.